Amigos de Mundo Track TV, nos encontramos en el tercer concurso habilidad técnica Gino 2015. Más información y detalles aquí en Mundo Track TV. Bienvenido a Mundo Track TV. Cuéntenos de este tercer concurso que ustedes siempre están realizando. Muchas gracias a los amigos de Mundo Track. Esta es la tercera edición de nuestro concurso de habilidad técnica Gino. Aquí lo que tratamos es de desarrollar la versatilidad y las habilidades de nuestros técnicos en la reparación diaria de vehículos de nuestros clientes. Lo que queremos es potenciar el soporte total a los clientes, que se traduce en, por supuesto, la mejor disponibilidad de las unidades y también la minimización de los costos de operación. ¿Cuántos participantes han habido? Bueno, toda la red de concesionarios participa. Lo que tenemos aquí son los seis finalistas que participan en este concurso, que es el de ya cierre. El ganador estaría yendo a participar al concurso regional en Costa Rica el próximo año y de ganar, como fue hace un par de años, participa en el concurso mundial de habilidad técnica Gino en Japón. Interesante, ¿no? Porque no es de ahorita, sino eso ya de meses atrás vienen concursando en sus respectivas series. Así es, así es. Hay muchas pruebas previas, hay pruebas escritas, pruebas físicas también. Y ahora, en el último concurso, lo que tratamos es de buscar la versatilidad. Los participantes no conocen exactamente qué modelos van a tener que evaluar en esta oportunidad y diagnosticar. Tampoco las reparaciones o los desperfectos que colocamos para que ellos puedan sacar el máximo potencial de sus habilidades en el concurso. Bueno, y también está medio cerrando el año. ¿Cómo ha ido a la marca? Bueno, nosotros muy agradecidos con nuestros clientes. Entonces, nuevamente Gino se perfila como la marca líder del mercado de camiones en el 2015, luego de haberlo logrado en el 2014. Agradecer a nuestros clientes y renovar nuestro compromiso de brindarles los mejores productos y el soporte total Gino del Grupo Toyota. ¿Ya están viendo para el próximo año haber algunas novedades? Estamos estudiando algunas novedades, probablemente dentro de la categoría de vehículos medianos, de camiones medianos. También novedades en algunos puntos nuevos de atención y, por supuesto, siempre buscando el soporte total, no solamente con la mejor postventa, sino también productos financieros y algunos esquemas de trabajo que van a ser muy valiosos para nuestros clientes. Para finalizar, invitar también al público que vayan a sus redes de concesionarios, tanto en provincias como en Lima. Así es, tenemos 30 puntos de atención a nivel nacional, esperando que nos visiten y dispuestos a brindarle los mejores productos de calidad, durabilidad, confiabilidad, la mejor postventa y el soporte total Gino del Grupo Toyota. Con un puntaje total, 67.5 puntos, representando al concesionario de Panamotos, el señor Darío Quipe, 74.5 puntos, representando al concesionario de Grupo Panacallado, el señor Jesús Mauricio. En primer lugar, el tercer concurso de la Vida Técnica de 2015, con un total de 90 puntos, representando al concesionario de Subautomotriz Santanita, el señor Pedro Ruiz. ¡Fuertes aplausos, señores! ¡Fuertes aplausos! Muchas gracias. Sí, el objetivo era lograr el primer puesto, se logró. Dedicado a la empresa de Subautomotriz y a todas mis familias. El año pasado quedé en segundo puesto y también tuve la oportunidad de ir a representar a Perú, a Ecuador, donde fue el campeonato latinoamericano y también obtuvimos el segundo puesto, junto a mi compañero que logró el primer puesto el año pasado. Ahora el viaje es a Costa Rica y vamos a ver el primer puesto, se los prometo.